El futuro El futuro nos engañó con teorías de evolución Es mentira, no es mejor, vivir la vida es el corazón El Vichpan nos llevó al último eslabón No te dolerá, no te hará sufrir Porque no tendrás sentimientos Solo lógica, pura y racional Que te ayudará a comprender Que no necesitas ya un corazón Música El principio del final La sin razón Sus miradas El hospital Me ha convertido en uno más Pero dónde está mi corazón Mi última emoción No te dolerá, no te hará sufrir Porque no tendrás sentimientos Solo lógica, pura y racional Que te ayudará Que te ayudará a comprender Que no necesitas ya un corazón Corazón No te dolerá, no te hará sufrir Porque no tendrás sentimientos Solo lógica, pura y racional Que te ayudará a comprender Quien necesita ya un corazón Corazón Música 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 Gracias.